este vídeo es patrocinado por computech 33 uruguay donde tienes todo para tu pc laptops celulares y todo lo que necesite muy bienvenido al canal Lord Tirano y hoy les voy a mostrar nada más ni nada menos que los legendarios seth acc para empezar pues porque no las monar pues las monar tiene una combinación super cool la verdad no hay mucho fallo con ella empezamos con un segment obviamente casco pecho guantes pero los pantalones deben de ser cronos las botas siguen siendo ese elemento y el anillo tiene que ser cronos para qué o por qué estas dos piezas cronos bueno porque activa el doble damage rate al 20% y nos quedamos con nada más y nada menos que esta solución es decir miren eso quizás 15% incrementa en crear skill attack al 25 incrementa energía al 30 incrementa la crítica del rat de la machine al 15% incrementa daño excelente en 15% y además ignora la defensa del enemigo y luego tenemos el rico doble de la machine y el doble de la machine no sé cómo se verá en cada mundo pues en todos los muros y cierta se hace así que pues siempre para todos pero en nuevo se ve de color a ver es que sería mejor ir a algunos muros un poco más duros vamos a ir a arena a ver si pegamos algún doble daño que con la chance que tenemos digo yo que debemos de pegar unos cuantos ahí ahí dimos un doble daño se vio en blanco pues esta combinación es buenísima debido a lo que pega y por supuesto no olviden meterle su dd7 a cada pieza del set así que recuerden casco sedement pecho sedement es para los bambinos guantes sedement botas sedement pantalones crono y anillo crono esta es la combi para la suma o por lo menos la que yo recomiendo hay varios doble daño es una de mis opciones favoritas así que en todos los pejotas la voy a meter terminamos con esta chiquita ahora vamos al personaje siguiente aquí estamos con mi buen amigo tofu mi mago bueno pues lo que yo recomiendo para el mago es la combinación letal anubis enis casco anubis pecho anubis guantes anubis botas senis y pan senis además el anillo anubis y esto nos va a dar estas opciones doble damage rate al 10% incrementa mana al 50% incrementa wizard damage al 10% incrementa critical rate en 15% incrementa excellent damage en un 15% incrementa critical al 20% excellent damage al 20% incrementa skill rate al 10% eso para mí es una opción tremendamente brutal y si sé que el enis tiene la chance de doble damage al 10% pero el anubis también y si bien me gusta la chance de ignorar defensa pues creo que es mejor que la chance de ignorar defensa al 5% el daño verdadero que es lo que nos da el wizard el critical y el excellent damage completamente pero eso ya va por su cuenta ahora vamos a ir al siguiente personaje ok llegando arena aquí estamos con la pequeña candice para la elfa cuál es el set que yo recomiendo bueno pues como verán esto no es nada ya que solo es un guante excellent y por qué simple y es debido a que la elfa o el set que yo recomiendo más bien para elfa es el arwan el arwan tiene pues incrementa damage al 10% doble damage rate en un 10% incrementa skill damage rate al 20% incrementa critical al 15% incrementa skill damage y ignora la defensa del enemigo en un 5% ese es sin duda alguna mi favorito de los set de acc de elfa y además por si fuera poco nos deja espacio para poner anillos y unos guantes que defiendan mucho más lo cual me parece muy bien pues esto sería todo con la elfa ahora vamos a ir al siguiente personaje por aquí por aquí tenemos al raggy fighter que puedo decir del DRF pues si chicos el que yo recomiendo aquí es el set chamber por qué se preguntarán bueno puede ser el set chamber tiene estas opciones y incrementa defensa skill al 50% doble damage rate al 5% incrementa damage al 30% incrementa critical al 30% excellent damage al 15% incrementa skill rate en un 30% y incrementa excellent damage más 20% me parece una salvajada además de ello podemos ponernos un guante chamber y un guante diferente en este en esta ocasión tenía equipado el vega porque también lo quería mostrar pero me pareció bueno tontería al final ya que como pueden ver el chamber no no le tiene celos de nada y además pues podemos ponernos el casco que queremos y en el otro guante nos podemos poner un 380 con bypass o un soqueable eso ya depende de ustedes y en cuanto a la joyería pues pueden equiparse la que gusten ahora vamos al siguiente personaje bueno chicos que les digo sobre el DM que ya no sepan es un pejota de locos literalmente en mi opinión la verdad es que aquí vamos a activar dos piezas el pion mas vicio lo cual me parece lo mejor de lo mejor es decir tenemos el increase defensa skill al 25 doble damage rate al 10% de parte del lion además tenemos en cuanto al vicius nada más ni nada menos que un increase skill attack más 15 increase damage al 15 doble damage rate al 10% incrementa mínimo damage al 20 incrementa max damage al 30 ignora la defensa defensa skill del enemigo en un 5% la verdad me parece una combi brutal pero también hay quienes prefieren en vez de activar el vicius completo activar el lion a partir de solo cambiar el casco debido a que yo tenía todas las piezas ya como pueden ver pues si quieren activar más la parte ion con vicius deben de juntar el casco vicius el pecho vicius los pantalones vicius los pantalones vicius las botas ion los guantes ion el anillo vicius y la ion light lighting sword y en cuanto a si quieren activar más el ion con vicius tan solo deben de cambiar el casco el casco vicius por el ion y así pues tienen su combinación aunque si es para empezar y le llegara a tocar el rave plate pues les recomiendo usar el rave plate que solo requiere tres piezas con un arma de dos manos y esto se debe a que cuando combinas estas tres piezas como pueden ver en la tercera opción de abajo que activa el rave incrementa el ataque con armas de dos manos en un 30% lo cual me parece una conmigo buenisima además para aquellos que quieren ir más defensivos también pueden hacerlo aún así ustedes se deben de preguntar pero ACS no pueden ir con eso ya que el BM para lo que es mejor es para escudiar pues si chicos la verdad es que ahí está la falla del aceto rave que es mi opinión pero si quieren ir a un attack o es lo único que tienen pues no me parece un ser mal de hecho para nada también tiene doble la malla del 10% y por si fuera poco sirve para NG y rave plate pues con esto nos vamos al siguiente personaje el Darnor que puedo decir de él mi PJ favorito con el que he jugado 12 años pues si y resulta que recién hace poco me di cuenta de la combi brutal que puede ser en juego un ACC con el de él ya que yo no era muy fan de los ACC pero después de que bueno me hicieran 5 kills de 10 y con un Z así y si se que yo gané gané por el doble pero mi oponente estaba usando esta combinación la cual me pareció buenisima y dije hey algún día tengo que hacer un video sobre los ACC sobre todo el de él su combi es brutal debido a que si combinas esto si esto Agnis mas Broice mas un buen staff con Bypass y por si fuera poco un escudo Ambition en lo posible soquenlo soquenlo en serio muchos hits pues puede ser una combinación demencial sobre todo que esto le da daño explosivo y gracias al caballo el de él le puede protegerse bastante es decir absorbe un 40% del daño adicional que les digo y si bien va a quedar un PJ ultra mega de ataque pues si puede hacer mucho daño y debido a eso pues les voy a mostrar las piezas ahora tenemos casco Agnis pecho Agnis guantes Broice pantalones Broice botas Broice collar Broice anillo Agnis anillo Agnis y aquí bueno equipé este anillo porque mas tarde vamos a hablar de la joyería X pero no en este video lo vamos a dejar para otro ahora llegó la hora de hablar de nadie mas ni nada menos que en ultimo en nuestra islista y no por eso el mas malo de hecho me parece que tiene una de las combis mas poderosas en cuanto a los ZCC del mundo pero ya eso es solo mi opinión en cuanto al señorito MG pues que les puedo decir yo aquí se que se ve como que active 3 ACC a la vez pero es y no es así lo que sucede es que quería mostrar tres tipos de Z a la vez o mas bien dos combinaciones pero la verdad al final decidí mostrar la que mas me gusta porque pues por su doble damage mate lo cual me parece una verdadera locura pues yo active GAYON pecho pants botas GAYON GAYON o pendiente como quieran llamarlo con nada mas ni nada menos que aquí nuestro amigo el ANUBI si chicos el ANUBI de MA también sirve para MG y dirán porque no pusiste un murrel si se ve mas lindo se ve mejor pero con una sola opción bueno pues miren lo que pasa cuando solo pones una pieza de verdad 10 de INCREAS SKILL RATE no me parece lo mismo sin embargo si hacemos esto y activamos junto con el GAYON ATLAS el ANILLO ANUBIES y los GUANTE ANUBIES nos da una chance de doble damage al 10% y creanme esto es lo que lo hace brutal es decir el MG de por si gracias al GAYON tiene 15% loco me parece una tremenda locura es decir los demás personajes tenían 20% de doble damage activando los sets como el DM y aun así mete unas que da miedo imagínense un 25% nos vemos en el siguiente ya saben like suscribirse comentar nos vemos vamos